Efectivamente, a esta hora de la mañana nosotros hemos llegado hasta el distrito de San Miguel. Bien, han compartido esta información que por supuesto tenemos que compartirla no solamente con la población y vecinos de este distrito, sino también con los conductores que transitan por los alrededores de la avenida Costanera, el circuito de playas, incluso la Costa Verde, porque se ha cerrado la bajada Bertoloto, sobre todo aquellos que se dirigen hacia el distrito de San Isidro. Para ello, la Municipalidad de Lima junto a Emape ha condicionado la zona, nos han informado de que han colocado cuatro semáforos, además también del mantenimiento a las vías que se viene realizando y esto pues señalan que es con el objetivo de beneficiar precisamente tanto a la población y en especial los vehículos que transitan por esta importante vía. Estamos observando en estos momentos personal de la Municipalidad de Lima que viene trabajando en la zona, incluso se ha puesto en conocimiento las rutas alternas por las que podrían pasar algunos conductores también, aquellos que recién reciban la información. Vamos a tratar de escuchar un poco de lo que menciona la doctora Elvira Moscoso, ya gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Entonces, esta fluidez se veía afectada, ahora ya no, con este cruce que hemos hecho, ya desde la opción para ir hacia Chorrillos lo podrás optar por la bajada Escardo o por la bajada Brasil, de tal manera que los vehículos que vienen de Chorrillos hacia el Callao van a tener un tránsito fluido. Ahora, es probable que algunos conductores recién se estén enterando de esta medida, ¿cómo van a hacer para que ellos también sepan y no de repente lleguen a este punto y se ven con la sorpresa que está cerrado? Claro, bueno, desde hace varios días ya estamos difundiendo la información y se están repartiendo estos volantes en toda la parte de la costanera, justamente a través de los inspectores para que puedan informar. Ya este aviso ha sido dado con anticipación y vamos a continuar para que sepan todos que si quieres ir hacia Chorrillos puedes bajar por Brasil o puedes bajar por Escardo. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de estas medidas? Sí, como se había mencionado, lo importante acá es darle fluidez al circuito de playas Costa Verde y que hemos tenido que en una contabilización que hemos hecho, cerca de 4.000 unidades en hora punta vienen de Chorrillos en el sentido hacia el Callao y cerca de 1.000 bajan por esta zona hacia Chorrillos. Entonces, el cruce originaba largas colas en la parte de la playa Costa Verde, en el circuito de playas, así que hemos optado por dividir el flujo. Los que van a ir hacia Chorrillos pueden optar por la Avenida Brasil o pueden optar por la bajada a Escardo. Doctor, ahora estas restricciones se han iniciado ayer domingo. ¿Hasta cuándo van a ser, por favor, para compartir esta información con los conductores? Y también si se va a dar las 24 horas del día. Claro, este acceso restringido para el lado de Chorrillos es permanente. Se ha cerrado totalmente. Por eso es que en la parte superior hemos mejorado toda la infraestructura. Vamos a tener un mejoramiento de las vías, una señalización. Vamos a tener semáforos sincronizados que le van a dar preferencia de pase a donde hay más flujo vehicular. Este monitoreo es constante. Vamos a tener conteos permanentes para ver cómo fluye el tránsito. Y desde ya agradecemos la comunicación a todos los conductores que estén atentos a esta disposición que se ha dado. ¿Todavía no hay fecha final? No, no hay fecha final, es fecha permanente. Por el contrario, lo que se viene después ya será a cargo de MAPE, que es la empresa ejecutora municipal, será pues Bypass y otro tipo de infraestructura que permita darle mucha mayor cobertura de tránsito al circuito de Playas Costa Verde. Por ahora la fluidez la tiene todo el sentido de Chorrillos hacia Callao que ahora va a tener un tránsito libre. ¿Un tramo de cuántos metros? Bueno, las colas que se generaban cuando teníamos el giro a la izquierda en plena bajada llegaba a un kilómetro 300 y esto era bastante largo, por lo cual hemos dado preferencia al sentido de tránsito de Chorrillos hacia Callao. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la doctora Elvira Moscoso, gerente de movilidad urbana de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Se encuentra también con nosotros Carlos Peña, quien es gerente general de MAPE. Sí, María Fernanda Romila, se escucha, compañeras. Con el gerente tal vez de MAPE para tener esta precisión, ¿por cuántos días va a ser en todo caso el cierre? Únicamente para que quede claro de la bajada, ¿no? Entonces la subida de Bertolotto, que está en paralelo, sí estaría habilitada. Efectivamente, para aquellos que se dirigen hacia el Callao, la vía va a estar habilitada y reiteramos lo que la doctora Elvira Moscoso señalaba, que este cierre es de forma permanente. Señalábamos, estamos con el gerente de MAPE también. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué actividades se van a realizar o qué obras de mantenimiento? Bueno, para esta intervención se han intervenido más de mil metros cuadrados de la vía, tanto en asfaltado como en señalización, para poder mejorar la señalización y resaltar la información que deben tener los conductores. Además, en este punto tenemos en marcha un expediente técnico para un puente vehicular que permita darle esa accesibilidad a la bajada de Bertolotto, pero ya con infraestructura que no afecte el tránsito de la Costa Verde. Entonces, ese desarrollo se va a ejecutar a lo largo del tiempo, sin embargo, ya los conductores tienen que tomar conocimiento que este es el circuito que deben cumplir conforme a lo que ya está remarcado en las vías. Con respecto a este puente que indica, ¿en qué punto exacto? Justamente desde la bajada de Bertolotto habría un acceso vehicular para que sin afectar la fluidez de la Costa Verde, un vehículo pueda girar hacia la izquierda con un carril segregado que le permita entrar a la vía reduciendo su velocidad y no afectando la velocidad ni generando ningún conflicto con los demás carriles de la Costa Verde. Entonces, ese proyecto se encuentra en marcha está en proceso el expediente técnico, en los próximos meses eso culmina y se sale a licitación la ejecución de esta obra. Con esta obra ya podríamos tener liberado lo que hoy día ven con ustedes con muros, pero en tanto es necesario tener, digamos, la fluidez necesaria en la Costa Verde. ¿Podría reiterar lo que la doctora Elvira Moscoso ya ha señalado? Por favor, todavía entendemos que no hay fecha, ese cierre va a ser permanente. Bueno, este cierre va a ser permanente, nos ayuda a iniciar la ejecución de obra en los próximos meses del puente vehicular justamente para dar ese giro a la izquierda, mientras los conductores tienen que cumplir lo que se ha señalado, lo que está en la vía, que es utilizar otros accesos para ir a la izquierda y la bajada de Bertoloto tendrá los movimientos hacia la derecha para incorporarse a la Costa Verde. Mientras tanto también observamos que se está acondicionando la zona, incluso con áreas verdes. Siempre, el trabajo de Lima Metropolitana, encargado de MAPE, es permanente, todos los días venimos acondicionando árboles, venimos pavimentando, pintando, es un trabajo de mantenimiento y también de fortalecimiento a nuestras áreas verdes. Doctora Moscoso, por favor, para terminar, sabemos que hay canales oficiales a través de los cuales los conductores y también los vecinos de estos distritos que se ven involucrados pueden informarse cuáles son y también de qué otra forma se va a estar compartiendo esta información. Observemos que hay paneles, pero a veces no es suficiente, va a haber personal, no sé, la Policía Nacional, quizás inspectores de tránsito. Sí, tenemos un trabajo constante con la Policía de Tránsito, desde ya inspectores, tanto de los distritos de San Miguel, en este caso Magdalena, Chorrillos, Barranco y Miraflores, están comunicados de esto para que informen también a sus propios usuarios de la Costa Verde y recalcar que tengan presente que hay que tener mucho cuidado con las reglas de tránsito, hay que observarlas, vamos a seguir repartiendo volantes, vamos a seguir informando y también tienen el número de la alerta semáforo. Si tuvieran algún percance con cualquier semáforo, no duden de llamar al 982-157-840. Este teléfono es un WhatsApp y está abierto las 24 horas del día. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Compañeras, entonces parte de la información que viene compartiendo a esta hora la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de informar sobre todos los conductores que circulan por esta vía, aquellos que se dirigen hacia Chorrillos, la bajada de Bertoloto, se encuentra cerrada y hasta el momento nos han dicho que esta medida va a ser de forma permanente las 24 horas del día. Aquellos que se dirigen al Callao no van a tener ningún problema para circular y esto con el objetivo de descongestionar sobre todo la zona del circuito de playas, sobre todo de Morapurba. Parte de la información que tenemos para compartir esta hora. Adelante en Estudios. Excelente, Diana, muchísimas gracias. Ya lo sabe, entonces, amigo televidente, pase la voz, se cierra la bajada Bertoloto en el distrito de San Miguel, pero la subida sigue habilitada, porque se van a iniciar horas. Y puede adoptar otras dos rutas, estamos hablando de la Avenida Brasil o también la bajada Escar 2. ¡Gracias!